No, no sé si pueda decir que pronto voy a olvidarte Que voy a ser feliz si yo lo sé, si, si, yo lo sé Que no tengo que pensarte, aceptar que yo perdí Tranquila mujer, que esto voy a hacerlo bien Tranquila no te equivoques porque también sé perder Cómo apostarlo todo y al final no tener nada Como un trabajo honesto que no tiene buena paga Mi mente divagando en las frases que dijiste Que lo estabas olvidando, que porque yo estaba triste Y sigo buscando el lugar que prometiste Donde estaba esperanzado a no soltarte que mal chiste Fábulas, ni prosas, ni estrofas, ni mi voz Ni una loca paradoja en un lugar para dos Por esos días tan raros, guardo solo sueños caros Somos todos o me engaño, si no corro me hago daño Hacía hasta el cansancio o hasta hacer un par de extraños Pero invadiste mi espacio de una guerra que ganamos Detení ese tren, me poné pausa el tiempo que siento que te soñé No, no sé si pueda decir que pronto voy a olvidarte Que voy a ser feliz Si yo lo sé, si, si, yo lo sé Que no tengo que pensarte, aceptar que yo perdí No, no sé si pueda decir que pronto voy a olvidarte Que voy a ser feliz Si yo lo sé, si, si, yo lo sé Que no tengo que pensarte, aceptar que yo perdí Dejé tus besos secos pa' matarme entre botellas Solo busco la respuesta de si existe un cuento de hadas Partamos de aquel punto donde todo esto empezaba Y arranquemos esa página aunque el cuento no se acaba Victima de tus brazos, esos que ya no me ataban Confuso mi respiro y aún suspiro tu mirada Acaba nuestro cuento, es un final que no se escribe Pues acabas de mis fuerzas de escribir lo que te sigue No lo entiendo, siento que necesito verte ya Acaba ya con estas ganas de llorar que no es normal Siento fatal, que es tan fatal mirarte y no tenerte más Que mi gallo va a fumarte en mi recuerdo sin pensar Solo ya en este camino, sin tomar de nuestras manos Solo pienso en los errores, los que siempre he cometido Como vivo sin tu aroma, si eras todo mi perfume Si prendo lo que sientes y todo esto se consume No pienso dar mi lengua si la guerra sigue en marcha Me has matado ya mil veces y aún te pido la revancha El arma entre mis dedos y somos tuyo en la cancha Me miras a los ojos y siempre eres quien me mata No, no sé si pueda seguir Mátame por última vez Déjame ser tu suelo por si caes alguna vez Quiero abrazarte de nuevo aunque no sepas ni querer No, no sé si pueda decir que pronto voy a olvidarte Que voy a ser feliz Si yo lo sé, si, 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 yo lo sé Que no tengo que pensarte, aceptar que yo perdí No, no sé si pueda decir que pronto voy a olvidarte Que voy a ser feliz Si yo lo sé, si, si, yo lo sé Que no tengo que pensarte, aceptar que yo perdí Y no lo sé, si, yo lo sé Si puedo olvidarte, ya me cansé Mátame por última vez No lo sé, no quiero pensarte Solo busco la forma de olvidarte